4, 3, 2, 1 ¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer Bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Ops 2 Lo habéis pedido aquí, lo tenéis solo a Sara, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal? ¿Qué hacemos? Nada, estamos... vamos a matar a unos casi... casi mancos, ¿no? Porque no son mancos del todo Sí, lo explico, vamos a jugar a punto caliente Hot, hot spot Vamos a jugar a punto caliente en Summit Mojado En el canal ese que es... en el mapa este que se llama Appling Y vamos a jugar contra 9... ahí lo tenemos ¿Nueve? 9 robots Venga, tú vas a la derecha, ¿vale? Te voy donde pueda, porque si son 9... Bueno, pero es que van a venir por el otro lado Toma, toma, primera baja Bueno, estamos jugando a punto caliente En... contra bots que de dificultad profesional De acuerdo, que es la segunda más fácil Porque en la otra era demasiado fácil Vea, tú... Bueno, aquí va a ser un poco difícil, ¿eh? Me parece a mí... Sí, sí... No, ¿por qué? Porque soy una manca de mierda Vale, te iba a decir que deberíamos cada uno proteger una... una puerta Bueno, ojo que ya nos están pillando, ¿eh? Vale, ya voy, ya voy... es que estabas cambiando de clase, perdón, perdón... ¿Vamos al siguiente o qué? No me sentía como de insegura ¿Tú dónde es? ¿Ya pasamos de este o intentamos pillar este? No, no, lo intentamos, intentamos por lo menos que no lo pillen ellos Tírale C4s a tus muertos, hijo de fruta Ah, que tiran C4s además Sí, sí, sí Vale, ha cambiado ya Vamos, vamos, Sara Míralo, míralo, que ha pasado de largo el cabronazo Muere, mamona Vale, vale, vale Ya estoy, ya estoy Estamos pillando Tú pilla al otro lado y yo este ¡Ay, me ha rejao! Sí Vale, ya lo tengo, ya lo tengo A ver, tengo el C4 A ver, me da mucho miedo eso porque van a venir por aquí ¡No! Me han matado Sara, tenía el C4 Vale, voy Va, ojo que nos están ganando, ¿eh? Es que no es fácil, ¿eh? Porque claro, son tontos, pero son nueve Tío, ¿qué es eso? He matado a cuatro, me ha venido uno y me ha dicho Mientras matas al otro te meto un bufetón Y me han matado Y el punto caliente realmente es de... O sea, la cantidad de gente cuenta mucho Sara, es hora de que nos ganan, ¿eh? Venga, vamos al siguiente, va Pero que yo lo intento, pero... Vamos al siguiente Está en medio, en medio, el de medio Creo Ah, no, 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 no Está en A, donde A ¡Joder! Vale, voy, voy Don't you worry now Venga, va, Sara Venga, hijo de... ¿Qué dices? Vale Ya estoy Vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy Ya lo he limpiado Creo que es que solo me matan a bofetadas Parece que están mi madre toda aquí Son todos madres Te están matando rajándote, ¿o qué? Todo el rato, a bofetada Limpia Mira, bueno, ahora no Sara, ¿cómo lo tienes? ¿Vengo o ya me espero? ¿A qué? Igual de... A que cambie Igual deberíamos intentar sacar una racha ¿Sí, no? Sí A ver, esperamos aquí Aquí va a salir el siguiente, Sara Vale, pues venga, va Nos están follando de puntos, pero follando Ahí está, ¿ves? Vale, lo tenemos Exacto Entonces, tú cubre por ahí Yo cubro la subida esta ¿Por dónde cubro yo? Eh, esa puerta y la de arriba Ah, claro, yo tengo dos puertas, ¿no? Sí Yo tengo... Yo he puesto C4, Sen Vale Vale, vale Me voy a poner... Vale, tú te quedas dentro, eh Yo voy a dar la vuelta Vale, vale, vale Yo me quedo dentro Yo me quedo dentro ¡Oh! No te quedas dentro, ¿verdad? Me han tirado... No, me han matado con tu C4 ¡Ah! ¿Cómo puede ser eso? Bueno, yo estoy bien, yo estoy bien, eh O igual lo tenían allí de antes Yo estoy bien, dice Yo estoy muerta No, no, no Es el mío ¡Vamos! ¿En serio te lo...? No, no puede ser Vale, vale, vale Voy para allá, voy para allá Lo he perdido, pero estoy casi a racha Vale la pena aguantar Vale, vale Aguanta, aguanta No No he aguantado Me cago en todo Sara, que nos ganan Que no Bueno, sí Está en el medio Voy, voy, voy al del medio Hay mucha gente ahí, eh Hay mucha gente He llegado al del medio, Sara Lo tengo, lo tengo Si ganamos Nos pueden dar una medalla Porque son nueve... Sí, sí Esto es difícil, eh Animamos a cualquiera A intentar hacer este reto A ver si os sale Porque la verdad es que está chulo Sara, cuidado Lo tienes ahí Sí, sí, sí Tengo 50 Ah, me ha matado Aguanta, aguanta un poquito, Sara Aguanta un poquito No, no, no No, no, no Quiere decir que no has aguantado Estamos a nada, eh Estoy aquí Estamos a nada, eh O sea, si ganamos este punto Si no nos lo quitan Venga He matado a este con el C4 Uf 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 No Estamos perdiendo de 7 Me cago en todo Queda un minuto Podemos, podemos Podemos, podemos Si nos hacemos fuertes ahí En el último Vale, voy contigo, eh Vale, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Ahora, ¿cómo lo repartimos? No Ha tirado una granada El cabrón Por aquí, detrás, detrás, detrás Vale, lo mato, lo mato Lo he matado Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Remontada, Sara Remontada Remontada Salta Salta, se ha tirado, se ha tirado No ¿Te das cuenta de que no hemos tirado ni una racha? Cabrones ¿Pero qué racha vamos a tirar? En disputa No, no, no Pero que no, que no hemos podido, quiero decir He pillado un arma del suelo Porque, ¿cómo vas? Jodidamente difícil esto, eh Va, 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 va Bien, bien, bien Estamos, va, va El último, el último es decisivo Sara, quedan 18 segundos Vale, voy, voy Mierda Mierda Llego Munición escasa No, lo han pillado ellos No Lo mato Es mío, es mío Sí Uf Mierda, tío Van todos Te los he distraído, te los he distraído Voy a recargar ¡No! ¡No! ¡No, toma! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Voy a Voy a poner Voy a poner en modo cine Para que veáis cuántos son ellos Desde arriba, ¿sabes? En plan, cómo se mueven Cuántos son ellos y cuántos somos nosotros Porque es difícil este reto, eh Muy difícil, eh Es que no hemos sacado ni una racha de bajas Porque antes tenemos que confesar Que lo hemos probado con Con dificultad fácil Y vamos sacando ahí, que si los perros Que si no sé qué Pero ha costado Yo tenía el Vsat ahí a última hora Pero no me dio tiempo a lanzarlo Le iba a lanzar y había 60 alrededor Y fue como no Pero estoy muy cansada, eh Tú esto de la guerra cansa Sí, sí, sí Qué tensión, eh Qué tensión Bueno, pues nada Animamos a quien sea que aún esté jugando a Black Ops 2 Que alguien habrá Que ajustéis los bots para jugar 2 contra 9 a punto caliente Y con la dificultad profesional O incluso más difícil a ver qué tal se os da En fin Que muchas gracias, Sariña Te quiero No me has robado el vídeo, eh Esta vez No, pero podría, eh Cabrona Hasta luego Adiós Iba a ser un poco difícil, eh Me parece a mí Sí No, no, lo intentamos Intentamos por lo menos que no lo pillen ellos Tírale hace 4 a sus muertos Hijo de fruta Va, ojo que nos están ganando, eh Es que no es fácil, eh Porque claro Son tontos, pero son 9 Tío, es que es eso Me ha atado a 4 para venir a 1 y me ha dicho Mientras matas a 2 porque me ha tomo un sector Me ha matado Sara, Sara, Sara que nos ganan, eh Venga, vamos al siguiente Pero que yo lo intento Pero... Venga, hijo de... ¿Qué dices? Nos están follando de puntos Pero follando Voy, voy, voy al del medio Hay mucha gente ahí, eh Hay mucha gente Esto no lo veo yo Si ganamos nos pueden dar una medalla Porque son 9 Si, si, esto es difícil, eh Animamos a cualquiera a intentar hacer este reto Sara, cuidado, la tienes ahí Si, si, si Tengo, tengo 50 ahí Ah, me ha matado Aguanta, aguanta un poquito, Sara Aguanta un poquito No, no, no Estamos perdiendo de 7 Me cago en todo Queda un minuto Podemos, podemos, podemos Ay, coño Por aquí, detrás, detrás, detrás Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Remontada, Sara Remontada Remontada Se ha matado Se ha tirado No Mierda, tío Van todos Te los he distraído Te los he distraído No 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 No, no Sí Sí Hemos ganado Hemos ganado Ah Ah